Don Miguel, antes de los saludos y eso y la pregunta que la gente quiere hacer, vamos a conocer unos cuantos puntos de Miguel Tejada no el pelotero, la persona. El mejor consejo que le dieron en béisbol, ¿cuál fue? El mejor consejo que me dieron en béisbol me lo dio Rafael Bolligal cuando llegué a Grandes Ligas, que me dijo que él me veía que yo iba a ser un estrella en Grandes Ligas y me empezó a decir todo lo que me puede pasar en el camino de Grandes Ligas, estando en Grandes Ligas, tú sabes que en Grandes Ligas hay ciertas reglas que hay que cumplirlas y él pues me dijo cómo son, creo que ese fue el mejor consejo. ¿Qué le gusta hacer a Miguel Tejada fuera del béisbol? Mira, fuera del béisbol no soy muy creativo, me gusta hacer ejercicio, tengo una pasión por la cocina, me encanta cocinar. Ahora que usted menciona cocina, señores le voy a mostrar un video aquí del señor Miguel Tejada, donde el hombre está haciendo unos chicharrones señores, pero yo desconocía eso Miguel. Claro, ese es mi hobby, yo hago otro tipo de plato para que tú sepas. El hombre cocina unos chicharrones live, señores. Estaban live, estaban live ese día. Sí, estaban live en un charroncito con una costillita y una cosa. Así que sigan a Miguel ahí en su cuenta de Instagram, que el hombre sube sus videitos de comida de vez en cuando. A mí me gusta cocinar. Wow, pero no sabíamos esa pasión suya. No, porque son cosas que uno tiene interina, a veces uno tiene miedo y cosas de así. Sí, sí. Porque va ahí uno no cocina muy bueno, pero bueno. Que se la han comido, me dicen que quieren volver a comer. No sé si es. Ay, ay, ay. ¿Sami? Miguel, su preferencia musical. Bueno, tú sabes que yo soy amante a la salsa y amante a los merengues clásicos. Sí, yo soy amante a los merengues clásicos y la salsa, ya tú sabes, todos los aceros. Los de aquí y los de fuera. ¿Pero usted la baila o solamente la escucha? Tú sabes que la bailo, no como los bailadores, bailadores de Urdia, ¿verdad? Sí, sí. Pero en mi mente, en mi mente, cuando la bailo, siento que lo estoy haciendo bien. Se defiende, vamos a ponerlo así. Así es. ¿Alguna película usted que haya visto, que quiera compartirla con nosotros, que le haya gustado? Bueno, yo he visto muchas películas. Yo soy amante a la película, a la comedia. Yo soy muy seguidor de Raymond y Miguel en sus películas. Tú sabes que yo, para que tú sepas, todos los domingos acostumbro a ver en el Canal 11, creo que en el show de Robertico. Soy un seguidor de Robertico y sus películas y su programa. Veo mucho el programa de Robertico y luego pasa una película dominicana donde muchas veces participa Robertico en esa película y Manolo Zuna, el nagüero, el boli. A mí me encantan esas películas porque no soy muy amante de la película de tiro y esas cosas. Soy amante de la comedia. Y más la de dominicana. A mí me encanta la dominicana. Ok, ok. ¿Algún libro preferido que usted haya leído y quiera compartirlo? Yo tengo un libro donde se llama Gameway. Ese libro se llama Gameway. En ese libro participo y yo participo en muchas cosas de mi infancia. Y creo que ese es el libro preferido que tengo para leerlo. Ok. Ya que estábamos hablando de comida, Miguel, ¿algún plato preferido, específico, que usted diga, es el que yo quiero ahí en la mesa? Bueno, tú sabes que yo vengo de una familia muy humilde. Vengo de allá atrás, tú sabes, de donde allá atrás, que tú no te ponías la comida y tenías que comerte lo que hubiera. ¿De los filets? Pues yo seguí con esa misma rutina. Yo soy de los que nunca le digo que no a ningún tipo de comida. Para mí todas las comidas son buenas. Porque en mi tiempo de antes yo comía de todo. Ahora también sigo igualito. Pero todo depende del momento, la comida que me hagan. Pero me gustan todas. Tú sabes que siempre, como dominicano, tienes que estar acompañado con el arrocito. Sí, sí, sí. Don Miguel, si yo le pongo a elegir, yo sé que usted busca mucho de Dios, pero vamos a poner en aquel tiempo. Y yo le ponía entre cerveza y un wikisito. ¿Cuál usted elegía? Tú sabías que en aquellos tiempos, yo lo único, lo único que yo bebí, para que tú sepas, tú sabes que yo, esto es algo que tú vas a saber ahora, que mucha gente no lo sabe. Yo me tomé el primer trago de wikis cuando jugué mi segundo año en Grandes Ligas. ¿En serio? Mi segundo año en Grandes Ligas. Claro, porque yo tenía un objetivo, que era llegar a la Grandes Ligas y mantenerme. Pero no, Miguel, esto es muy importante, lo que usted me está diciendo. Claro, mi primer trago de wikis me lo bebí yo después de que jugué dos años en Grandes Ligas. Escuchen eso, señores, tomen nota. Claro que sí. ¡Guau! Porque usted quería llegar donde quería ya. Claro, quería llegar donde quería. Además, yo trabajaba muy fuerte y yo sentía que el wikis no era lo mejor para mí, ¿me entiendes? Además, yo siempre estaba en el terreno de juego todos los días y quería estar en mi capacidad de 100% para jugar pelota. Pero, para que tú sepas, yo como muchacho, cuando muchacho, yo me acuerdo que yo probé un chin una vez, yo me di un, prácticamente un humo, no fue cosa, de mocate el caballo blanco. ¿Te acuerdas de eso? Claro, claro. Tú sabes, en esos tiempos un muchacho no tenía dinero para comprar una cerveza. Sí, sí. Y cosas, como yo no tenía con qué comprarlo, pues no lo bebía. Ok, ok. Y tampoco lo pedía, porque entonces no querían ponerme a beberlo, porque no iba a tener que comprarlo. Sí, sí. Nunca lo bebía. Excelente mensaje de don Miguel Tejada. Claro. Manden su pregunta aquí, que se la voy a estar colocando a don Miguel aquí, para que la responda en unos segundos. Ahí vi que me escribieron mi gente de allá, de mi barrio, de los Barrancones. Vamos a mandar un saludito a ellos, me siento que estamos pronto por allá, por el barrio mío, por los Barrancones, que vamos a estar dando unas donaciones allá, si Dios quiere, en mi barrio. Amén, amén. Vamos también a estar en otros barrios cercanos, pero nos estamos preparando para hacer algo bien. Amén, amén. Qué bien, qué bien. En el mundo, en los cajuelitos, vamos a hacer, estamos haciendo algo bien, por cuestión de que tú sabes, en la situación por la que estamos pasando. Sí, sí, hay que tener cuidado. También, saludar ahí a mi hermano Chelo Manga. Un saludo, un saludo. Don Miguel, usted es muy cercano a Rubio Charly, ¿verdad? Claro que sí, ese es mi hermano Rubio Charly. Esa es la persona que está conmigo. Era mi vecino, era mi vecino hace unos años allá en Santo Domingo. Claro que sí, Rubio Charly. Muy buena, muy buena persona, muy buena persona. Bueno, déjame decirte, déjame darte, hasta que la gente ponga la noticia, la, la, perdón, la, la pregunta. Pregunta. Déjame darte un anuncio que, no sé si te diste cuenta que lo anuncié hoy en el show de mediodía. Tú sabes que, que en el Cibado hay una liga de béisbol profesional. Estaba dejando eso ya para terminar, para lo último. Ah, bueno, está bien. Vamos a dejarlo más adelante, a menos que usted, si no tiene tiempo, lo podemos decir. Está bien, vamos a dejarlo para allá, vamos a contestar la pregunta. Vamos a contestar una cuanta pregunta de los fanáticos. Mándenla aquí a, 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 a la caja de, de preguntas del live. Eh, don Miguel, ¿qué nos podía faltar en esos años suyos en Grandes Ligas? ¿Qué nos podía faltar antes de usted salir al terreno? ¿Qué nos podía faltar antes de salir al terreno? Bueno, una oración. Una oración, para que tú sepas. Y, y, había dos llamadas que yo hacía siempre antes del juego. Que era la de mi papá y la de mis hijos. Yo, para, yo, yo, yo hablaba con, con, con mis hijos, con mi familia. Y hablaba con mi papá todos los días antes de yo salir del terreno. Porque yo quería saber que cuando yo me fuera a esa batalla, porque jugaba pelota contra un otro equipo, no es fácil. Es una batalla que tiene que estar 100%. Yo quería asegurarme de que ellos estaban bien. Y me iba a jugar. Guau, guau, excelente. Claro que sí. Le voy a poner la primera pregunta aquí. Dice el Jolly 5. Pregúntale, ¿qué hay de cierto de que los Yankees le hicieron una oferta de mudarse a la tercera para jugar con ellos? Sí, es cierto, es cierto. Los Yankees, para que tú sepas, cuando hicieron el cambio con Ale Rodríguez. Ale Rodríguez, días antes, ya había un cambio preso, hecho, con los Yankees. De bóltimo para los Yankees, para jugar a tercera base. Yo acepté inmediato. Iban a dar varios peloteros por mí, los Yankees. Pero en ese momento, surgió la noticia de que Ale Rodríguez lo iban a poner en el mercado. Los Yankees se aguantaron por razón de que era Ale Rodríguez. Entonces, como ellos vieron que el cambio se estaba haciendo con Boston, ellos trataron de tronchar a Boston, pero no fuera a Boston. Y en verdad, ahí fue donde se cayó el cambio mío. Pero me habían dicho que si no se daba Ale Rodríguez, si Ale Rodríguez estaba ahí a Boston, ellos me iban a jalar para Nueva York. Dice Carlene Tejada, a nivel personal, ¿qué experiencia adquirió en Grandes Ligas que haya aplicado en su vida y aún conserve? ¡Wow! Excelente pregunta. ¿Qué pregunta, como dice el Dr. Nastra? ¡Wow! ¿Qué aprendí en Grandes Ligas y todavía conservo? Yo creo que algo que aprendí en Grandes Ligas y que todavía conservo es que aprendí a ser líder. Yo creo que dentro de mis compañeros fui un líder. Dentro de mis compañeros fui un papá para mi compañero, para esos jóvenes que estaban. Y creo que ahora, en mi vida cotidiana, en mi vida llano de pelotero, pues creo que sigo siendo el mismo líder para las personas que me rodean. Creo que le doy los mejores consejos a esas personas que están a mi lado, a mis hijos, a mis amigos. Sigo siendo la misma persona, sigo siendo la persona a la cual, cuando le doy un consejo, se lo doy el corazón. Y creo que eso es lo que he conservado de la pelota. ¡Wow! Bueno, su relación con Rafael Pulcal. Muy buena. Rafa y yo somos unos grandes amigos desde cuando jugábamos juntos. Para que tú sepas, Rafa, estando un muchachito, estando un muchachito, acabado de firmar, yo en San Pedro, yo lo entraba para el play, para el dogado, a Rafa. Ya estando en Grandes Ligas, yo a él lo entraba. Tú sabes que antes, los bravos de Atlantes estaban en San Pedro, su complejo estaba en San Pedro. Sí. Y iba a los Juegos. Y cuando iba a las Águilas, tú sabes, él, Sibaeño, Aquilucho, entraba a los Juegos, yo lo entraba a él para el hogar y ahí se ponía a hablar conmigo. El Maginvito, ¡wow! Ese fue uno de mis peloteros favoritos, uno de como diez que tengo. Y tremendo ser humano, tremendo ser humano. ¡Wow! Voy a ver si lo consigo a Rafael. Claro, José Antonio nos entrevistó hoy. Dice Ed Schump, este nombre es raro en inglés. ¿Cuál era su rutina para mantener su rendimiento en el terreno? ¿Dieta, ejercicio, etcétera? Muy buena pregunta. Dime otra vez. ¿Cuál era su rutina para mantener su rendimiento en el terreno? Si hacía dieta, ejercicio, etcétera. No, mira, el pelotero no puede llevar dieta. Tú no puede llevar dieta porque nosotros diariamente agotamos muchas calorías. Yo comía bien, comía todo. No comía comida chatarra, comía la comida que en verdad yo sentía que mi cuerpo necesitaba. Yo, para que tú sepas y para que ellos sepan, yo andaba 24-7 con un tren al lado. Yo tenía mi propio tren personal aparte de lo del equipo. Pero yo tenía una rutina para que tú sepas que yo trabajaba todos los días de 6 de la mañana a 8 de la mañana. Todos los días. Yo iba y corría, levantaba pesas, me estrechaba, hacía todo, masajes, todo. Luego regresaba a mi casa, desayunaba y volvía a hacer otras siete citas hasta que me llegaba a la hora de mi barplay. Wow, eso se llama trabajar, respeto por lo que tú haces y siempre mantener el enfoque. Dice Ocollado, voy a coger dos preguntas más, señores. Dice Ocollado, pregúntale si no cree que viviendo aquí en Estados Unidos, sus probabilidades de ser manager en cualquier liga y así ganar experiencia. Bueno, tú sabes que las experiencias se ganan durante el... La trayectoria. Durante la trayectoria. Tú sabes que en todo tú tienes que entrar al juego, tú tienes que cometer errores manillando o haciendo lo que sea para poder escalar, para poder tener conocimiento. En verdad, yo creo que para ser manager no importara dónde viviera. Yo creo que lo más importante es fajarse en lo que uno hace. Yo creo que todos los equipos de Grandes Ligas saben que yo tengo la experiencia suficiente... El potencial, sí. ...para poder enseñar a esos jóvenes. Pero sí no está de mal vivir en Estados Unidos por razón de los viajes, ¿me entiendes? Tengo para decirle a esa persona que yo vivía toda mi vida en Estados Unidos. Ahora vivo aquí porque mi hijo está aquí jugando profesional. Pero como quiera que sea, a mí me gusta mi país. Y creo que desde aquí puedo hacer cualquier trabajo fuertemente en cualquier parte del mundo. Realmente. Dice Miguel Andrés, que por favor, que si usted va a estar con las Águilas este año. Mira, no voy a estar con las Águilas de tiempo completo por razones de que ya ellos tienen su cuerpo técnico. Yo en ningún momento le he dicho a las Águilas que quería ser coach. Por eso no estoy ahí. Pero que se recuerden de que yo soy parte de esa familia. Yo soy una leyenda de ese equipo. Y de seguro que voy a estar visitando ese equipo. Donde quiera que estén, voy a ir a visitarlo para mantener a esos muchachos preparados 100% en cada juego. Para que se mantenga fuerte. Para ir recaudando lo que nosotros aprendimos en ese equipo. ¡Wow! ¡Excelente! Ya para terminar. Hay una cuanta pregunta que se la voy a hacer yo a título personal. Ajá. Si don Miguel Tejada no hubiese sido pelotero, ¿qué sería? Bueno, yo creo que yo, para serte sincero, yo hubiera sido alguien grande. Porque yo de chiquito fui una persona muy emprendedora. Como nos comentó, sí. Una persona que siempre... No tenía los estudios suficientes en aquel tiempo para yo decirte, en este momento. Mira, yo iba a ser ingeniero. O yo iba a ser arquitecto. O iba a ser comunicador. No. No te puedo decir eso porque, como no tenía los estudios suficientes en ese tiempo. No pensaba en ninguna profesión específica. Pero sí te digo, de que como tenía una mente bien abierta, como era bien emprendedor, como yo era una persona emprendedora, te voy a ser sincero. Yo iba a ser grande, no importa como sea. ¡Wow! 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 No hay notas por ahí. Don Miguel, hay cosas que pasaban en su tiempo que ya no pasan. En la pelota. En su tiempo, en su tiempo, usted se preparaba y jugaba el año completo en Grandes Ligas. Pero nunca, nunca, porque Miguel Tejada fue MVP y jugó igualito con las águilas ibaeñas. ¿Usted cree que eso se repita? Bueno, mira, yo creo que, como tú me preguntaste, hay cosas que pasaban en mi tiempo que ahora no pasan. Es que, en mi tiempo, todos los jugadores que estuvimos en las águilas ibaeñas en ese tiempo, eran los fanáticos de las águilas. Nuestra primera generación, para que tú sepas, que era Toni Peña, Polonia, Felipe Mín, Quibio Vera, Tari Javier. Esa generación nos enseñó a nosotros, los que venían detrás, que eran aguiluchos. Y para estar en las águilas, convertiste en fanáticos de las águilas. Yo creo que eso ha sido lo que ha faltado, de que el pelotero de ahora quizá no es tan fanático como nosotros. Nosotros, a pesar de que eran jugadores, a pesar de que recibían los pagos de las águilas ibaeñas, a nosotros nos gustaba ponernos en forma de las águilas, a nosotros eran aguiluchos. Entonces, yo creo que eso es lo que ha faltado, de que el pelotero de ahora quizá no sea tan fanático como era nosotros. Por eso tú viste que por 10, 12 años, viste los mismos jugadores regresando a las águilas ibaeñas, sin importarnos dónde llegaban las grandes ligas, el premio que lograron, qué años tuvieron, siempre estábamos ahí. Los mismos jugadores ganamos tantas veces en las águilas ibaeñas. Don Miguel, en su opinión, ¿qué tanto ha cambiado la pelota? ¿Usted cree que eso en algún momento afecte todo lo que está cambiando en cuanto a la tecnología ahora mismo? Bueno, mira, tú sabes que ellos son dueños de su juego. Yo creo que ellos buscarán la manera de mantener el juego. Yo creo que la pelota, no tan solo la pelota ha cambiado, yo creo que el mundo ha cambiado. Yo creo que tecnológicamente el mundo ha cambiado. Yo creo que así también es en el fútbol, también en el basquetbol. Tú has visto que todos los deportes se han puesto muy joven. Yo creo que por eso ahora los equipos están usando más computadoras. Yo creo que usando más computadoras le están haciendo el trabajo más fácil a los jugadores. Para mí yo siento que en esta nueva generación que viene, los peloteros deben de trabajar más porque creo que al hacer el trabajo más fácil pueden ser mejores peloteros, pueden ser mejores estrellas, pueden poner mejores números. Y yo creo que eso es lo que está pasando. Yo creo que no puedo pensar que les puede afectar. Creo que mejor pueden sacar el mejor provecho los peloteros a esto. Wow. Miguel, hay una pregunta que no se la puedo dejar de poner por aquí. Dice Bert, J.T. Bert, ¿cuándo vas a regresar a Houston? Quisiera que tú seas el manager aquí especialmente con los peloteros hispanos que necesitan como un guía. Miguel Tejada puede ser el guía. Eso es lo que quiere decir. Sí, mira, yo tengo muy buena relación con la gerencia de Houston. Yo he hablado muchísimo con ellos. Ellos me han preguntado cuándo me voy a dedicar a hacer coach. Pues ya muy pronto, ya para que tú sepas, yo anuncié de que para el año que viene, si Dios me lo permite, voy a trabajar con un equipo. Wow. A mí me encanta trabajar con los muchos jóvenes. A mí me encantaría ir a Houston. Ese para mí es uno de los mejores estadios que hay en Grandes Ligas. Fue uno de los estadios que más me gustó jugar. La fanaticada de Houston sabe muchísimo de vigor. Quiere decir que para mí sería fácil regresar y poder aportar ahora ya de otra fase para Houston. porque Houston me dio un respeto tremendo cuando yo fui. Y qué bueno que a esa persona le gusta que yo regresé a Houston. Wow. Don Miguel, para mucha gente que no tenía el conocimiento, usted firmó en la Liga Mexicana con los Pericos de Puebla. Sí. Pero ese dinero no era para usted. Usted lo donó a Rubén Cabral. Así es. Señores, mándenme el aplauso ahí a don Miguel Tejada. Aplauso, aplauso. Mándenme el aplauso. Así es, así es. Tú sabes que cuando yo firmé para Puebla, yo le dije al dueño, que es un amigo mío, el dueño del equipo, que acababa de adquirir el equipo, él quería una figura y me habló, me dijo, yo quiero que tú me ayudes para que los fanáticos entiendan que estoy haciendo cosas diferentes al dueño anterior. Y yo le decía, sí, yo voy ahí. Ya yo no estaba en deseo de jugar bígol. Pero me preparé y fui y le jugué, porque creo que lo importante para él no eran los números que yo iba a poner, sino de que yo iba a ser una figura en el equipo de los Pericos de Puebla. Y eso iba a traer fanáticos. Como bien visto, así fue. Entraron muchos fanáticos. Los fanáticos muy contentos, muy agradecidos de yo estar ahí. Yo, principalmente, muy agradecido, muy contento de ir a México. No es lo que se dice de México. México es un país bellísimo. Para mí, si tengo que regresar, regresaría sin miedo. Y en verdad, los peloteros me trataron muy bien. Todas las ciudades donde fui me trataron muy bien. Así que, contentísimo. Y como bien tú dijiste, a la misma vez hicimos un gran aporte para el hospital. Guau, excelente. Dice un pitcher de Grandes Ligas. Montaz, Frankie Montaz. Que lo necesita ya en Oakland. Mira, tú sabes que ya hemos estado hablando. Tú sabes que en Oakland yo tengo, como tú sabrás, yo, esa es mi casa. Oakland es mi casa. Oakland es el equipo donde yo llego y me siento como familia. A mí me gustaría trabajar con Oakland por razón de que Oakland, las mismas personas que están de cuando yo empecé en Oakland están. Quiere decir que no hay diferencia. Pero sí me gustaría, porque me encanta ese uniforme verde. Creo que Oakland tiene una tremenda finca para ser muy buen equipo. Hablando de Franklin, según lo vi pichando en la Andeliga, como lo vi pichando el año pasado con el escogido, creo que tiene un potencial para ser el número uno en Oakland. A mí me gustaría un día estar ahí para aconsejarlo, para hablarle, para ayudarlo. Porque creo que esa puede ser una de nuestras promesas en el pichón. Es un futuro por mucho tiempo en la Andeliga. Miguel, por último, el punto más crítico de la pelota de invierno y que usted entiende que debe corregirse, ¿cuál es? El punto más crítico de la pelota de invierno, yo creo que el más crítico sería de que los dueños de los equipos le den un poco más de oportunidad a los managers dominicanos, que creo que tenemos potencial aquí en Dominicana de managers que están colchando en grandes ligas, que están colchando en ligas menores. Creo que tienen ya la experiencia suficiente para colcharlas aquí. Y que más que todos los que conocen ya la liga fueron peloteros en esta liga. Creo que debemos un poquito tratar de mejorar ahí. No tanto porque no necesitamos, no queremos managers americanos, sí queremos todo eso. Pero creo que necesitamos preparar los nuestros. Yo creo que los nuestros debemos continuar así. Como preparamos nuestros peloteros, debemos preparar nuestros coches para que también sigan surgiendo más managers en grandes ligas. Yo creo que no hay mejor forma de aprender, de morsear lo que hizo con su hermano, que a pesar de que mucha gente le dijo que lo votaran y él no lo votó, lo dejó ahí. Él duró el tiempo suficiente para aprender y ya mira donde está Mariana en grandes ligas. Eso es lo que necesitamos, ¿me entiendes? Entonces yo creo que debemos aprenderle eso. Y creo que si Dios quiere, los dueños deben de unirse y tratarle eso. No tan solo de pensar en su franquicia, sino de pensar de que nosotros tenemos que ir en mejoría también en ese punto. Exacto. Buen punto, buen punto, Miguel. ¿Pitcher más difícil en grandes ligas y el pitcher que usted le batió con más libertad? Bueno, tú sabes que el pitcher más difícil en grandes ligas para todos los que jugamos en esa época fue Pedro Martínez, Randy Johnson y Roger Clemens. Pero para mí el más difícil en cuanto mental era Jamie Moyer por el paso que tiraba. Pero el más fácil que yo veía, no era fácil, sino que tenía la oportunidad de batiarle. Era Maimus Sina y a Randy Johnson también le hizo coquetazo. y a la quebolita de Boston. Wayfield. También tuve la oportunidad de batiarle bien. Y a otros pitchers más que no me acuerdo mucho, pero fueron tantos los que me hicieron mucho a hoy, a lo igual que le batié mucho. Ok. Bueno, Miguel, usted nos estaba comentando sobre... En Santiago, ellos tienen una liga. que están los granjeros de Moca, unos cuantos equipos. ¿Qué es realmente lo que quiere hacer Miguel Tejada con una de las cunas de béisbol? Que Vaní también, que mucha gente no menciona, pero Vaní es una cuna también de pelotero. Claro que sí, Vaní es una cuna de pelotero muy bueno, pero yo creo que Vaní también, lo más grande que tiene, es que tenemos un pueblo que le encanta el béisbol, un pueblo fanático, como no te imaginas. Allá nosotros tenemos una liga campesina que cuando se da, se da muy buena. Pero lo que quiero que mi gente entienda es que yo voy a llevar una franquicia de esa liga para Vaní. Es una liga, para que sepa, una liga donde juegan todos esos muchachos que son dejados libres en los equipos, peloteros profesionales, jugadores de grandes ligas que ya no están en grandes ligas, van a jugar en esa liga. Ya yo he hablado con un nombre muy poderoso para jugar en mi equipo, que en lo más adelante lo vamos a anunciar. Pero en este momento estamos tratando de comunicarnos con las autoridades de Vaní. ¿Por qué? Porque creo que para Vaní sería un gran atractivo tener un equipo profesional de esa liga. ¿Por qué? Porque así vamos a ayudar a todos esos jóvenes de Vaní que son dejados libres. Que a veces se quedan en la nada, don Miguel. Deben que pasen en la nada, pues van a tener un equipo en Vaní donde van a poder ir a jugar, donde le van a dar la oportunidad a esos cercados que vayan a ver también. Esos muchachos también tengan la oportunidad de que los equipos de invierno los vean jugando bien en esa liga. Porque quiero que la gente entienda que es una liga de mucho nivel. Entonces, que los vean y que esos equipos de invierno también los puedan ver y firmarlos para invierno. Le voy a poner un punto sobre ese mismo tema. Por ahí está el caso de José Cisneros, que jugó con los granjeros y está en Grande Liga. Así mismo, también. Es una muy buena idea, don Miguel. Está en el caso de Robert García de las Águilas el año pasado. Está en Grande Liga con Chicago. Wow. Que jugó con el equipo de Puerto Plata. Sí, sí. Son muchachos con talento de Grande Liga, pero se pierden porque no tienen una liga donde jugar. Entonces, ¿cuál va a ser mi objetivo? Yo voy a llevar ese equipo a Vaní para que los muchachos se sientan que tienen mi apoyo. Ahora lo que queremos es que toda Vaní, toda República Dominicana, el pueblo del Sur, la Aso, a San Juan, todo el que tenga, el que ha sido profesional, al igual que incluso, tú sabes que en nuestro país, hay unos muchachos, hay unos piches que llegan a tener 18, 19 años, 20 años y no los firman. Pero tienen ese talento para firmar, pero no los firman. Entonces, yo les voy a dar la oportunidad para que fuera a jugar mi equipo y a través de ahí puedan conseguir una firma para Japón, para Taiwán, para Corea, para México. Quiere decir que una plataforma que yo voy a hacer, a la misma vez, le vamos a dar la oportunidad a nuestro pueblo de Vaní de que vea pelotero profesional. De que tenga el gol. Pero, pero, hay otra idea. Señores, denme un segundo, Miguel, mándenme el aplauso ahí a don Miguel Tejada, señores. Pero también, para que tú sepas, ese es un gran paso para nuestro pueblo de Vaní de que todos nos unamos, todos nos unamos, las autoridades, yo aportando lo que voy a aportar, los fanáticos, los jugadores. ¿A qué? A que ese sea nuestro primer paso a un futuro equipo en la Liga de Invierno. ¡Guau! ¿Por qué? Porque si nosotros le demostramos a Lidon, con esta liga, de que el fanático está yendo al play, de que el fanático está apoyando, no hay manera de que Lidon nos dé una franquita. Si algún día, Lidon quiere meter dos equipos más, vas a pensar en Vaní. ¿Por qué? Porque Vaní tiene el potencial, tenemos las empresas, tenemos la gente que aporta, tenemos nuestras autoridades que son muy, muy, muy deportistas. Y creo, creo, que el pueblo de Vaní, con este paso, vamos a dar un gran paso para que en los próximos años nos pueda construir el gobierno, el estadio. ¡Guau! Para que Lidon nos dé la oportunidad de tener una franquicia profesional de invierno allá. ¡Guau! Impresionante eso. Por ahí está José Ramírez, que es de allá de Vaní. ¡Claro! Luis Capillo, que es de allá de Vaní. O sea que Vaní es una cuna de peloteros también, señor. Y mira, para que tú sepas, a esos niños que son profesionales en la actualidad, yo estoy en conjunto con la Federación de Bebole, estamos tratando de lograr el permiso para que este año, como no hay ligas menores, los ligas menores puedan jugar. ¡Guau! ¿Me entiendes? Para que sean más atractivos. Y si no se juega Grandes Ligas, vamos a forzar para que las Grandes Ligas jueguen. Quiere decir que yo voy a tener la oportunidad de tener todas esas Grandes Ligas del Sur. Van a poder tener la oportunidad de prepararse en esas ligas para ir a jugar los juegos que vayan a jugar en invierno. Los pinceles que hay ni pueden tirar unos cuantos ines ahí y luego irse en invierno. ¿Tú me entiendes? No pasar todo ese tiempo sin jugar. Ese es mi objetivo. En los próximos días tenemos la reunión con los ejecutivos de Vaní y las autoridades. Al igual espero que las empresas de Vaní nos apoyen, porque esto es un proyecto donde vamos a ganar todo. Un equipo. Un equipo. Y creo que va a ser excelente. Creo que estoy emocionado. Excelente. Eso suena lindo. Eso suena muy lindo, señores. Excelente iniciativa. Espero que primero Dios ponga todo en manos de quien tiene que ponerlo. Exacto. Eso es lo más importante. Eso es lo más importante que Dios sepa y Dios sabe. Que Dios ponga sus manos. Que Dios sepa que lo que estoy haciendo yo es de corazón. Lo estoy haciendo para ayudar a tus jóvenes. ¿Por qué? Porque yo sé que cada joven de esos que firma la familia, yo la veo como vi mi familia cuando a mí me firmaron. Cuando a mí me firmaron, mi familia vio que cuando me firmaron a mí fue una oportunidad de salir de la pobreza. Y creo que eso lo hace cada familia que tiene un hijo que lo firma. Ve a un futuro, a una oportunidad de vivir mejor. Entonces no podemos dejar que todos esos jóvenes se nos pierdan. Que se nos vayan a Boston. Que vayan a Boston a ser los individuos. Que se queden aquí sin hacer nada. Haciendo esquinas. Pensando en hacer cosas malas. Yo creo que es lo que tenemos. Así que cualquier otro pueblo, cualquier otro profesional que tenga la oportunidad de poder hacer otro equipo en otro lado. Pues sería espectacular. Porque lo que queremos es que nuestro país se mantenga con mucho vigor. Wow. Señores, estoy de admirar de don Miguel Tejada. Aplausos para Miguel. Miguel, usted dijo ahorita que usted, desde chiquito, usted siempre tiene eso de ser un líder. ¿No lo vemos usted como senador, diputado? ¿No le gusta esa área por ahí? No, no me gustaría. ¿Por qué? Por razón. Porque yo tengo un corazón muy noble. Yo soy un hombre noble y yo soy de la persona que no puedo ver a nadie pasando trabajo. Yo soy de la persona que no puedo ver a alguien sufriendo. Entonces, ¿qué pasa? En la política tú tienes un presupuesto. Tú no te puedes pasar de ese presupuesto, me imagino. Entonces, yo no creo que pueda llegar ahí. Yo tengo una gran fanaticada a nivel de mi béisbol, a nivel de mi persona. Creo que por el momento no tengo eso en la mente. Porque ahora mismo yo preferiría seguir dedicándome a béisbol. Ok. Don Miguel, ¿qué aprendizaje le ha llevado todo lo que está pasando en el mundo ahora? A usted en lo personal sobre la pandemia. Mira, a mí en lo personal me ha enseñado de que la vida no ha dado un antes y un después. ¿Me entiendes? Yo creo que el antes fue antes de la pandemia, todo lo que hicimos. Yo en todo este tiempo que he estado, quedado en casa, me he puesto a pensar, me he puesto a escribir. Todas las cosas que hice en aquellos tiempos, antes de la pandemia, he pensado mucho en los errores que he cometido, en mis malas inversiones, en a cuánta gente lo hice sentir mal, en a cuánta gente no, o sea, a quién no ayudé. Para que cuando volvamos a la vida normal, ser mejor persona. Yo creo que muchas de esas cosas, tratar de no hacerla, tener cuidado con las personas que en aquel tiempo me junté, saber a quién tenerlo de amistad, saber a quién dejarlo llegar hacia mí. Y en verdad, es lo que me propongo. Creo que esto me ha enseñado mucho. Esto nos ha demostrado al mundo, a mí, que el dinero no es todo en la vida. Porque si tú puedes ver, en este tiempo de pandemia, el dinero además servía para comprar comida, no servía para más nada. Así que yo creo que debemos aprender eso a la humanidad, de que es mejor vivir con un corazón limpio, con un corazón tierno, y seguir ayudando, seguir ayudando. Amén, amén. Amén. Dice, por ahí está el papá de Juan Soto, que él le gustaría ser parte de la idea que usted tiene en práctica. Claro que sí, él que me llame, nos ponemos de acuerdo, para mí es un honor, es un honor que él quiera entrar también, que me escriba, que me escriba por teléfono, que me escriba por, tú tienes mi número, ¿verdad? Yo hago el contacto ahí. Voy a hacer contacto a la misma vez, a la misma vez, a la misma vez, a la misma vez, que a mí me gustaría. Mándeme un saludo a un súper ser humano, excelente pelotero, que acaba de entrar live, un muchacho joven, pero con mucho talento. José Leclerc, cerrador de los rancheros de TESA. Claro que sí, claro que sí. Esa es una de nuestras promesas también al futuro. Yo lo he visto pichándote en grandes ligas, él tiene un talento tremendo, juega para el equipo de los gigantes. Me gusta algo, siempre lo veo pichando en la liga de invierno, muy importante. Yo le mando mucha salud, mucho saludo, mucha salud. Que trabaje fuerte, que trabaje fuerte para que nos sigan representando dignamente fuera de nuestro país, como lo han hecho. Al igual también le voy a dar saludos a José Ramírez, que tú me dijiste que entró ahorita. ¿Sabes cómo yo le digo, don Miguel? Ajá. Chimbalita, por el corazón que tiene. Tremendo corazón, yo lo conozco desde niño, conozco a toda su familia, un muchacho muy humilde. También está siguiendo los pasos míos, está ayudando mucho a su pueblo, que es lo más importante. Y espero en Dios que Dios le dé muchos años buenos en grandes ligas, y que me le dé mucha salud a él y a su familia, que se mantenga igual. Amén. Por último, don Miguel, para terminar, si Dios le da 30 minutos de su vida, ahora con todo lo que está pasando, con todo lo que usted vivió en grandes ligas, y ahora que ustedes tienen más tiempo para pensar las cosas, si Dios le da 30 minutos de su vida, ¿qué sería lo primero que usted le diría y lo primero que usted haría? ¿A Dios? Claro. Ok. Lo primero que yo le diría a Dios es que me haga buscar más de él, que me salga en los sueños, que me lleve cada día más hacia donde él, y que me dé la fuerza y voluntad todos los días para continuar visitando las iglesias, para seguir más a la iglesia, para acercarme más a la iglesia, para buscar más de él. Creo que eso es lo que le pidiera a Dios, no le pidiera a Dios más estrellato, no le pidiera a Dios que me dé el premio mayor, que me dé la loto, no me dé nada, porque nada de eso lo necesito. Lo que necesito es que Dios esté en mi camino por el resto de mi vida. Amén, amén. Bueno, señores, estuvimos aquí con el pelotero de la patria, la guagua, don Miguel Tejada. Te iba a decir ahorita sobre el papá de Juan Soto, que me gustaría en cualquier momento tener un café o un jugo con Juan Soto, me gustaría conversar con él, o sea, para hablarle de lo que él va a ver en el camino. De lo que va a enfrentar. Lo que va a enfrentar, para conversar con él, para dedicarle mi tiempo, porque creo que en él tenemos nuestro representante, próximos 500 jorrones en la liga. Creo que él puede ser uno de nuestros próximos peloteros que puede seguir los pasos de Álvaro Pujol y de eso, pero nosotros los que ya pasamos por ahí, los que no hemos caído, los que no hemos levantado, los que hemos cometido errores dentro y fuera del terreno de juego, somos los que tenemos que hablar a esos muchachos para que no puedan cometer esos mismos errores. Wow, bendiciones, don Miguel, a usted, a su familia, a su niño, a su hija, y el próximo Miguel Tejada Jr. que viene por ahí, que también se va a poner la bandera de él. Amén, amén. Si Dios nos lo permite. Que Dios le bendiga, que Dios le bendiga. Ok.